Dentro de nuestra iniciativa que se llama Wave of Change, tenemos tres pilares principales que componen esta iniciativa. El primero es la eliminación de plásticos de un solo uso de todas nuestras habitaciones de los más de 120 hoteles que tenemos en 19 países diferentes. La segunda es promover el consumo responsable de mariscos y pescados y la tercera es salud costera y ahí es donde encontramos la parte de la restauración de arrecifes coralinos. En República Dominicana tenemos un vivero de corales dentro del agua frente a una de nuestras instalaciones del hotel y adicionalmente tenemos un coral lab en las instalaciones del Hotel Bávaro. Es básicamente un laboratorio de último nivel de tecnología y lo que queremos tener es un banco genético allí. Adicionalmente tenemos cuatro acuarios en este momento en donde podemos hacer ensayos de termoresistencia con diferentes genotipos de corales de diferentes especies. Y en México estamos comenzando a replicar ese modelo que tenemos en la República Dominicana. Nuestra intención es hacer un vivero en el mar in situ, en Cozumel y también en Playa Paraíso. Queremos aprovechar que nuestros hoteles que tenemos enfrente de la costa pueden llegar a tener esa escalabilidad, ¿no? De tener viveros enfrente de nuestros hoteles y ayudar un poco a aumentar la escala en la que se está haciendo la restauración de arrecifes de coral. Y ojalá invitamos a que otros hoteles quieran conocer nuestro modelo y lo quieran replicar en el Caribe y en otros lugares del mundo.